¿Cuál es el cáncer más frecuente en el hombre? Es el cáncer más frecuente en el hombre y uno de cada 10 hombres va a tener un cáncer de próstata y si tiene algún familiar directo, como un padre o un hermano, va a tener mucho más posibilidad de tener un cáncer de próstata y es una enfermedad que, diagnosticada a tiempo y tratado correctamente, tiene muchísimas posibilidades de curarse. El paciente puede llegar a tener una sobrevida larguísima, teniendo en cuenta que generalmente se diagnostica en personas mayores. Como las mujeres se hacen el papanicolado, la mamografía, la colposcopía, el hombre se tiene que hacer el control de la próstata. ¿Son más vagos los hombres para hacerse? Son más reticentes. Un paciente que tiene un padre o un hermano que ha tenido un cáncer de próstata a los 65 o 70 años, tiene que empezar a hacerse los controles a los 40 años. Si ha sido una edad más avanzada, por ahí a los 45 años, es suficiente. Si los pacientes no tienen ningún antecedente, lo ideal es hacerse un control a partir de los 50 años. El control consiste en ver los síntomas que tiene el paciente y, sobre todo, realizarle el PCA. El PCA, que es el antígeno prostático específico, que cuando da alto, no nos dice que tiene un cáncer de próstata, pero nos da una alerta para poder controlarlo mejor. Un simple análisis de sangre, que normalmente es ATA 4, y cuando da entre 4 y 10, uno puede hacer unos análisis más refinados, digamos, como la relación PCA total-PCA libre, y determinar si hace falta o no una biopsia de próstata. Los síntomas que puede provocar el cáncer de próstata son los mismos síntomas que puede provocar una patología benigna de la próstata, que es la hiperplasia prostática benigna. La dificultad para orinar, tiene que orinar más frecuentemente, tiene que hacer fuerza para orinar, la necesidad de urgencia misional, que es la sensación imperiosa de orinar y no poder contener esa gana de orinar. Y esos síntomas se los comparte con la patología benigna, pero nosotros apuntamos a diagnosticar los cánceres de próstata cuando no tienen síntomas. Lo que pasa es que el paciente puede tener una patología benigna y desarrollar también un cáncer de próstata, ¿no? Pero bueno, lo que yo quiero explicarle a la gente es que por eso, porque tenga síntomas de enfermedad prostática, no va a tener un cáncer de próstata. La mayoría de las veces es un problema benigno de próstata. El tratamiento de cáncer de próstata es cuando el cáncer está localizado, que no se ha diseminado, que no ha pasado los límites de la próstata, es la prostatectomía radical o la radioterapia. La patología benigna, la hiperplasia prostática benigna, la mayoría de los tratamientos son con medicamentos. Cuando ninguno de esos medicamentos da resultado o hay mucha retención de orina o a pesar del tratamiento el paciente está muy sintomático, entonces se lo opera.